Hola amigas y amigos de youtube. Hoy voy a hacerme un arreglo sencillo, pero bueno, que yo quiero que veáis como lo hago yo. Tengo que acortar las mangas de una blusa. Es un vestuente a mano, pero bueno, también puede resultar a lo mejor complicado por el tipo de tela, que en el video os digo que tipo de tela es, así es que vamos a hacer el arreglo. Bueno, pues aquí estoy con el siguiente arreglo, también una blusa que tengo a cortar las mangas, pero en este caso, veis, las mangas son rectas, no llevan puño ni nada, pero bueno, la quedan largas a la clienta, que es de la misma y hay que arreglárselas entonces mirad, primer paso, vamos a tomar la medida, 4 centímetros, bueno, pues lo que hago es que pongo el alfiler en el borde por si se me olvida, 4 centímetros. Segundo paso, marcar con un jaboncillo blanco, porque es el que mejor se quita. Entonces marcamos 4 centímetros todo alrededor, así, veis, 4, 4 y 4. Esto aquí han dejado, pues debajo han dejado del borde de la manga hasta el despunte hay un centímetro, o sea que han dejado 2. Yo lo que voy a hacer va a ser dejar de donde he marcado hacia abajo 3 y medio para que sea la manga el borde, pues bueno, un poquito más ancho, me gusta más. Entonces lo que voy a hacer es cortar el borde o la tela sobrante, que ese va a ser el tercer paso. A ver, uy aquí está un poquito grueso, así despacio, veis, bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser doblarlo con la plancha, que este va a ser el cuarto paso. Y pongo unos alfileres, veis, no lo podéis apreciar muy bien porque es blanco, pero por aquí. Así al plancharlo, pues evitamos que si se va el jaboncillo, pues no sepamos por donde ir. Veis, así. Entonces esto por aquí y voy a poner otro. Y que voy a usar, pues el famoso manguero. Porque así se hace muy bien, la verdad. Entonces, veis, voy a ponerlo por aquí y pongo mi trapo de algodón. Para que no salga brillo, porque este es un papel de poliéster y le pueden ser unos brillos tremendos. Entonces, como no quiero que pase eso, con el trapito. Veis, así. Así se queda la marca y vamos a poner mucho mejor. Que también ayuda mucho la plancha. En estos casos, veis, ya está marcado. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, quito los alfileres. La manga la vuelvo del revés. Y doblo, veis, doblo así, sobre la marca que he hecho. Y bueno, pues pongo los alfileres para que se sujete bien. Veis, está un poquito más ancho. Tampoco había mucha más tela. Entonces, así, pongo más alfileres, todo alrededor de la manga. A ver, otro más. Por aquí tengo el alfiletero. Aquí está. Veis, muchas veces pasa un problema, que la boca de la manga es más estrecha y por aquí es más ancho. Pues entonces, lo que tenemos que hacer es abrir, aquí, un poquito la costura esta. Veis. Descosemos un poquito, para abrirla y tener el margen de holgura. A ver. Así. Vamos a comprobar si con esto es suficiente. Doblamos así otra vez. Ponemos otro alfiler más. Y aquí. ¿Veis como queda? Es suficiente. Aquí voy a pasarle un poquito la plancha. A ver. Unos troquitos también. Antes de pasar a la máquina. Algo ligero. ¿Veis? Y con esto ya, pues vamos a la máquina a coserlo. Vamos a coserlo. Voy a dar la vuelta a la manga. Porque así lo vas a coser mejor. ¿Veis? En esta posición, siempre empezar por la costura de la manga. Entonces... Así. En la puntada que sea unos dos y medio o tres. La tensión que esté un poquito floja. Porque si no, en esta tela queda muy recogido el pespunte y queda feo. Entonces, para que quede lo más sueltecito posible. Así, ¿veis? Yo voy estirando un poquito de la tela para que no nos quede arrugado. Y la aguja de 60 o 70. Más gruesa no rompería el tejido. Quiero sacar el hilo por aquí. A ver, así. Bueno. Pues ya está. Ahora se cortan los hilos. Y ya está terminada la manga. Vamos a planchar. Meto por aquí. Pongo el trapo de algodón. Ves? Que bien queda. Así. Y aquí lo hacéis más fácil. En el manguero. Esta mancha de aquí, ¿veis? Es del agua que he expulsado de la plancha. Por eso a mi antes de planchar sobre la tela, sobre la prenda, me gusta hacerlo por aquí. Pero mira, aquí se me ha escapado. Entonces, pues bueno. Tengo que cambiar esta funda. Voy a terminar. Y ya tenemos acortada la manga de la blusa de satén de poliéster. ¿Veis cómo queda? Pues ya está este arreglo concluido. Espero que os haya sido otro. Bueno. ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? Espero que sí. Ya veis que es algo sencillo. Pero puede tener su complejidad. Entonces, pues bueno. Ya sabéis. Le dais a me gusta. Suscribiros. Suscribiros al canal. Y así os llegan las notificaciones. Compartidlo. Si os ha gustado, compartirlo. Que yo sé que lo compartís. Muchísimas gracias. Y bueno. Seguidnos en las redes sociales. Arroba Articostura. Facebook. Twitter. Y bueno. Ah, en Facebook espero empezar a poner más cosillas. Porque estoy un poquito vaga. Bueno, no vaga. Porque tengo mucho trabajo. Ya sabéis que yo me dedico a esto. Y es mi trabajo de todos los días. Así es que hasta el próximo vídeo. Saludos a todas y a todos los amigos de YouTube. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.